Aquí lo tenemos, Xenon Hill 2, primera vez que lo juego y es la versión en... no sé cómo se pronuncia esto, ¿vale? Enaced Edition. Ah, ¿cómo coño se pronuncia? Bueno, vamos a ver esto. James, ¿te ha pasado algo? ¿No sé qué? ¿Me estás engañando con alguien más? ¿Tú eres tan... olvidado? Se llama María la Pava. Dijiste que lo tomaste todo, pero olvidaste el vídeo. No he oído más. Me pregunto si eso todavía está allí. ¿Cómo sabes acerca de eso? ¿Eres tú, María? No lo he traducido bien del todo, pero... yo qué sé. Tengo que controlar el volumen. Espero que se me oiga y demás. No lo he traducido bien del todo porque es difícil. En plan, escuchar y traducir a la vez. Escucharlo todo y traducir a la vez. De primeras, lo que hemos visto es que el protagonista no es el Harry Mason. Le ha llamado James. Y la otra se llama María. Que yo creía que iba a ser el mismo protagonista. Por eso digo que no podía comentar... Pequeño spoiler del 1, que todo el mundo que está viendo esto ya lo habrá jugado. No podía comentar lo que pensaba acerca del 1, que me lo han preguntado en el chat. Hasta que no viera... Todo lo del 1. A... sé a qué me refiero. No, no he hecho el spoiler al final. Pero bueno. No. Ese fondo me suena un montón al... Al hospital de... Silent Hill del 1. Ok. Vamos a leer el chat de mientras. Mientras no digan nada. Iré mirando. No hay subtítulos cuando hay vídeo. Es la primera vez que lo reproduzco. No tengo ni idea. Lo que sé es que en opciones sí que he ido mirando. Y debería estar en... Con subtítulos en español. Así que... Parece que en este vídeo no había subtítulos. Pero en el resto del juego debería haberlos. Porque lo ponen en el... O quizá era... Los menús o algo. No tengo ni idea. Pero debería haber subtítulos en español en todo el juego. Así que no. No sé. No sé, tío. Es la primera vez que lo... Que estoy viendo esto. What the fuck. Puto gordo. La misma de contenido según yo solo fue un cambio visual. Vale. Perfecto. Entonces podemos jugar esta edición sin grandes cambios con respecto a la original de Play 2. Que era mi mayor preocupación cuando yo me lo bajé. Digo. Igual debería ir bajando también la ROM de Play 2 y demás. Porque no tengo la Play 2. Ni tengo forma de conseguir el juego. Para jugarlo en emulador. Así que bueno. Vamos a ver qué tal el... Este que dicen que es el mejor juego de toda la saga. Ahí por ahí ha dicho antes... ¿Qué lo ha dicho? Lo ha dicho Rappix creo que... Es el mejor juego de horror que ha jugado nunca. Ah, de terror. Así que a ver. Ya como digo yo siempre el género de terror no es mi género favorito. De hecho es el que menos me gusta. Pero los juegos de investigación. Los juegos de puzzles y demás. Eso sí que me gustan. No he oído. Ah, ¿ves? Soy real. Lo primero no lo he oído. O sea que... La María esta... Ok. Vale. Opciones. Ah, idioma español. No, el subtítulo sí. Vale, en teoría a la pregunta que me ha dicho rataba. En teoría hay subtítulos. Pero parece que en esa intro se los han pasado por el forro a los cojones. Español, sí, no sé qué. Muy bien. El mejor sin duda. Todo el mundo dice eso. Todo el puto mundo dice lo mismo. Todo el mundo coincide en que Silent Hill 2 es el mejor. Ya no solo el mejor de las sagas, sino quizá el mejor juego de lo que he dicho, de terror que han jugado nunca. Es la polla. Tienes que jugarlo. Júgalo, júgalo, júgalo. Entonces, el José empezó hace tiempo a decir... ¿Cuándo vas a jugar Silent Hill 2? ¿Te gustan Guns of the Roses? No. ¿Cuándo vas a jugar Silent Hill 2? ¿Cuándo vas a jugar Silent Hill 2? ¿Cuándo vas a jugar Silent Hill 2? Y digo, bueno, primero me pasa el 1. Que no los he jugado nunca. Ya me he pasado el 1. Aquí estamos con el 2. Así que, sí que, nueva partida. Vamos a ver una cosa. Porque en el título he puesto cierta cosa que me acabo de acordar. Nueva partida va a ser en... Historia principal, carta del silencio... Vale, esto no me acordaba. Historia secundaria, nacido en un deseo. Historia principal, carta del silencio, su cielo. Pues la historia principal, digo yo. Luego haremos la secundaria, digo yo. No sé. Pero a lo que yo iba... Nivel de acción. Difícil. No, obviamente, ¿no? Nivel de enigmas. Pues difícil también, ¿no? Por eso ponen el título del stream, difícil, difícil. Y no sé cómo lo pondrán en YouTube. Probablemente difícil, difícil. Vale, ahora bien. Sin que me digáis gran cosa. Del 1 al 10, ¿cuánto me voy a cagar en su puta madre? Si me lo pongo en difícil, difícil. Del 1 al 10. ¿Cuánto me voy a cagar en su puta madre? Teniendo como referencia a Silent Hill 1, por ejemplo. Es difícil. Dejo de ser racquetito para el chat. Vamos a ver esto. Esto lo hemos visto en la otra intro. Y este no es el Harry Mason. Le han llamado James, la tal María esa. Mary, ¿es realmente posible que estés en esta ciudad? Mary, ¿es realmente posible que estés en esta ciudad? He visto una cosa que me ha llamado mucho la atención. Se ve de puta madre, tío. Es que he visto la... Eso, cuando lo he probado para configurarlo para el OVS. Lo único que he hecho es andar un poco y demás. He ido hasta un coche y he pillado un mapa. Y digo, no voy a hacer más porque va a ser demasiado. Acabo de ver aquí al fondo. A ver si me lo enfocan bien. Bueno, no se ve desde aquí. Pero en el cartel del fondo, esa no aparece la Dalia Gillespie. Un personaje que salía en el 1. Pone Raven o Cravens. Craven o Raven. Es Raven con una K al principio. Creo que pone Craven. Está muy bien. Y el puto reflejo me deja flipado. En plan... Sí, como ha dicho el ratado. Si es una versión que salió remasterizada para Play 3 y para PC. Hasta para Play 3 se ve demasiado bien. Hasta para Play 3 se ve demasiado bien. La he tenido para PC 2. Vale, yo estoy terminando en PC. Yo justo empiezo, así que... Cuidado con los spoilers que es mi primera vez jugando esto. Vale, creo que por ahí por la izquierda se sale. Porque para configurar para el OVS ya os he dicho que he ido al coche. Y ahí lo he dejado. Pero no he investigado nada más. Así que... Está muy guay esta para PC. Pues... Vamos a comprobarlo. Justo ayer terminé Silent Hill 1 por primera vez. Y vamos a continuar con este Silent Hill 2. Lo que sí ya... Me parece un poco más... Ese fondo... Vale, que ya no está la niebla del uno y demás que... Ocultaba muchas de las limitaciones técnicas de la consola. En mis sueños más inquietos... A ver... En mis sueños más inquietos... Veo esa ciudad... Silent Hill. Prometiste de volver a llevarme allí algún día. Pero nunca lo hiciste. Bueno... Estoy sola ahí ahora, pero... Y ahora estoy allí, sola. En nuestro lugar especial. En nuestro lugar especial. A saber... Esperándote. Tiene que ser la Mary con la que hemos visto en la intro. Recibí una carta. El nombre en el envuelto... Dice... Mary. El nombre de mi mujer. Es ridículo. No podría ser verdad. Eso es lo que sigo diciendo. No dejes de repetírmelo una y otra vez. Los muertos no pueden escribir cartas. Hostia, qué cabrón. Me ha troleado el Jose. Mary murió por aquella maldita enfermedad hace tres años. Entonces, ¿por qué la estoy buscando? Nuestro lugar especial. ¿A qué se refería? Toda esta ciudad fue nuestro lugar especial. ¿Se refería a aquel parque junto al lago? Pasamos allí todo el día. Los dos solos, contemplando el agua. ¿Para que Mary realmente estar ahí? ¿Está realmente viva? ¿Está realmente viva esperándome? ¿Está realmente viva? Vale. Tengo que comentar cosas acerca de esto. ¡Gracias!